Y yo volvé, 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 con el Sancho otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volvé, volvé. Y yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Y yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Gracias.